¿Sabías que el Estado argentino está interfiriendo en la salud menstrual? Sí, ahora los políticos también se dedican a decirle cómo cuidarse a las mujeres en sus días o en su defecto a las personas menstruantes. Esto es tan ridículo que no sé por dónde empezar. Bueno, tratemos de darle un poco de forma a todo esto. Todo comenzó por una idea de la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Arcorta, y la ministra de Salud, Carla Bisotti. La ministra de Mujeres planteó la idea de crear un programa de gestión menstrual y también de promover una ley de gestión menstrual. Pero bueno, eso ya es tema de otro video. Mejor enfoquémonos en el programa. Primero, ¿a quién va dirigido este programa? A personas menstruantes... Ah, voy de nuevo. A personas menstruantes que trabajen en relación de dependencia en el área pública, como por ejemplo las fuerzas policiales. Segundo, ¿en qué consiste este programa? ¿De qué se trata? Bueno, como bien menciona su nombre, la idea es gestionar, organizar y brindar un buen servicio para hacer de la vida, de los días menstruales, unos mejores días. Bueno, ¿cómo? Es la verdadera pregunta. Brindando de manera gratuita, lluvia de comillas, productos reutilizables como copas menstruales y toallas de tela. Tercero, ¿toallitas de tela y copas menstruales? Sí, acá está el punto principal del polémico programa. El problema no es que se financie a través de tus impuestos, que no es que es poco, sino que está ligado directamente a la Agenda 2030. A ver si entendieron a vos, mujer o persona y menstruante, ahora te van a decir cómo te tenés que cuidar en tus días. ¿Qué tenés que hacer cuando te chorrea el bife? ¡Qué desagradable! ¿Qué tenés que hacer cuando la cigüeña se suicida? ¿Qué tenés que hacer...? Bueno, ya se entendió. Se entendió, ¿no? Los fundamentos principales que presentaron para promover este programa era el de la idea de priorizar la salud y el medio ambiente. Del lado de salud, señalan que el gasto económico que genera la compra de los productos menstruales conlleva a que muchas personas menstruantes disminuyan el uso de toallitas y tampones y en algunos casos repliquen prácticas menstruales antigénicas, lo que puede traer consecuencias graves para la salud, como infecciones riesgosas, problemas de salud reproductiva, infertilidad e incluso la muerte. Y desde el punto ambiental, señalaron que las toallitas descartables y tampones producen un gran daño ambiental, ya que están compuestos en un 60% por pasta fluff, celulosa en copos, un material que no es biodegradable ni se puede reciclar. En cambio, las copas menstruales y las toallitas reutilizables son productos amigables con el medio ambiente. Además de reducir los desechos, los productos de higiene menstrual reutilizables duran varios años, disminuyendo el gasto mensual de las personas menstruantes. A ver, en el ítem anterior señalan que la salud es una prioridad, pero resulta que en el otro punto están promoviendo utilizar toallitas de tela que literalmente se dejaron de usar hace 105 años por considerarse antigénicas y además por producir infecciones. No tiene absolutamente ningún sentido. Pero bueno, ahora que ya entendés cómo nuevamente te tomaron de boludo, te toman por boludo, lanzando un programa completamente innecesario en medio de una de las peores crisis económicas que atraviesa el país, pero financiado con tus impuestos, vamos a pasar a la parte divertida, los números. El problema es que vos estás peleado con la calculadora. En el mes de julio, el Ministerio de Seguridad, liderado por Aníbal Fernández, destinó más de 3 millones de pesos para brindarles de manera gratuita copitas menstruales a las policías. Como en todas las compras del Estado, se abrió un llamado a licitación, en aquella oportunidad, por 2.000 copas menstruales, y se gastó un monto de 3.220.000 pesos, lo que daría un valor unitario de 1.610 pesos. Un 20% más cara de lo que se consigue en cualquier farmacia. Encima tienen sobreprecios. Ahora te invito a hacer un ejercicio. Imaginate eso por muchas compras y a nivel nacional. El fin de este video, como todos los que hago, es para que analices cada vez que salen estos programas y entiendas que el menos beneficiado vas a ser vos. Si querés saber más de este tema, te voy a dejar la nota que armé para borde el periodismo, que detalla absolutamente todo. Ahora sí, me despido y hasta la próxima será. Deja tu comentario lleno de odio, como siempre, mientras se pueda. Hasta la próxima.